Por otro lado, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, salió al paso de los posibles cambios al interior del Gabinete de Gobierno, asegurando que de momento no está contemplada la salida de alguno de los funcionarios, ya sea por destitución o renuncia. En la coyuntura no está planteado en estos ningún cambio, mucho menos del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene muchas responsabilidades que cumplir, pero insisto, igual, igual cada funcionario de gobierno tiene la libertad, cuando le parece conveniente, también de poder renunciar a un cargo, cuando así lo establece. Este gobierno se ha caracterizado por mucha estabilidad en ese sentido. No ha habido ni atropellos, ni sorpresas significativas respecto a cambios en la estructura gubernamental. Gracias.